Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Hasta que la Plata no se pare. Bueno, hemos visto que Méndez sufrió recientemente un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Pero amores, todo eso se va a solucionar. Pues como les parece que al parecer, pues Méndez va a recibir un milagro. Y es que sí va a poder caminar y obviamente su recuperación va a ser poco a poco. Alejandra va a compartir mucho tiempo con él y además de eso van a aclarar las cosas y se van a dar cuenta de que ellos dos no son ningún hermano, no son absolutamente nada. Así las cosas. Méndez y Alejandra van a poder estar juntos. Y Méndez le va a prohibir a Milena acercarse a Jaime porque Jaime es un mal hombre. Es tal para cual con Vicky. Así que esta va a tener que alejarse de ese hombre que solamente le ha hecho daño. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.